Muy buenas a todos, soy Helldog, estamos en Minecraft 1.6.2 Vamos a ver un mod, un mod que yo creo que es muy útil Yo creo que a más de uno le puede servir Y vamos, vamos a verlo El mod está, yo lo estoy probando en 1.6.2 Pero también está para 1.5.2, etc Y vamos a ver Está muy, muy chulo, sobre todo los que Los que jugáis en survival Y cuando ya lleváis mucho tiempo Os dais cuenta de que tenéis los cofres llenos de piedra Como es ahora el caso, mira Me llena un poquito de base, pero bueno Cuando ya tenéis todo lleno Y ya no sabéis ni dónde meterlo Bueno, pues este mod ha añadido una cosita muy interesante Vamos a hacer esto Al ponerlo así, ¿veis? Cobblestone condensada sería Vamos a poner mucho Y hop Vamos a ponerlo todo, de hecho Ahí está, 64 64 de cobblestone condensada O sea, mirad toda la piedra que nos hemos quitado Y ahora solo ocupa un bloque Pues con esto Si lo hacemos así Cobblestone súper condensada O sea, es cojonudo, ¿eh? De verdad Ahora vamos a hacer un poquito más Sí, más que nada porque necesito más Vamos a poner así Y así Y es eso, me ha parecido súper útil Sobre todo hay mucha gente que le puede servir Y necesito otro, la leche Me ha parecido súper útil Sobre todo eso La gente que juega en survival y tal Bueno, pues ahora tenemos súper condensada La cobblestone súper condensada Vale, disculpad pequeñas interrupciones Bueno, aquí nos da la cobblestone Bueno, extreme Yo creo que sé Súper, súper, súper condensado Y ahora voy a transformar toda esta A ver cuántos consigo de estos Vale, he sacado todos estos Vamos a Súper comprimirlos Chan, 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 chan Chan, 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 chan Y nos da la súper condensado Y con esto La extreme Pues ya veis Me he quitado toda la cobblestone que tenía Y se ha quedado en tres bloques Bueno, y esto de aquí Pero de todas formas Vamos a ver más todavía Y es que cuando Ya tengamos la extreme esta Aún hay un nivel más Que es esta de aquí Maximum Condensed Cobblestone Que con esto ya es que flipas Simplemente Y ya está El mod no añade más en realidad Pañau Pañau, 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 pañau Hombre, para decorar también puede estar chulo, eh Pero bueno Este es el mod Yo creo que os puede ayudar mucho Por eso lo he decidido sacar Ya que Sobre todo los que jugáis en Survival Cuando ya lleváis una partida un poquito larga Siempre Siempre acabas Quieras que no con Con todos los cofres llenos de cosas Y se puede de todo, eh Se puede Aquí tenéis los ejemplos Tierra Arena Pero si bajamos más Carne de zombie Slime balls Las lágrimas estas de Ghast El Nether Barth Este raro Plumas O sea, de todo Puedes comprimir Y super Extreme Chachi Pistachi Comprimir Hasta la Flint Con eso os lo digo todo Y luego, ¿qué queremos volver a tener la cobblestone normal? Pues simplemente seguir otra vez los pasos Del Maximum Extreme Chachi Pistachi Al condensado normal Del condensado normal a la cobblestone super condensada Del super condensado a la... ¡Uff! Madre mía Al condensado normal Y con esto no No tiene que ser de uno en uno Y hop Y hop Y hop O sea, ¿veis? Es una locura Es una locura Está muy chulo Está muy chulo Sobre todo Joder Es que mola mucho, tío Puedo ayudar muchísimo Y nada Este es el mod Madre mía Cómo me lo he llenado Puedo ver Con uno de extreme De estos raros Ya, espero que os haya gustado Ya sabéis De ahí favoritos Que me ha ayudado un montón Y hasta otra ¡Chao! Suscríbete al canal ¡Ninori! ¡Dale like si te ha gustado! ¡Y si quieres suscríbete al canal! ¡Ninori! ¡Dale like my dadfak! ¡Ninori! ¡Dale like si te ha gustado! Y favoritos si te ha gustado más ¡Nin, do nine! ¡Nin, do nine!